La Universidad de Costa Rica y el Tribunal Supremo de Elecciones impulsan un convenio que beneficia a la población migrante y refugiada en los trámites para naturalizarse y obtener la nacionalidad costarricense. La idea es que por medio del apoyo del trabajo comunal universitario que fortalece la protección de la población migrante y refugiada de nuestro país gracias a los estudiantes de distintas disciplinas se pueda dar un acompañamiento en todo lo que es el proceso desde que se inicia, desde que se hace la solicitud hasta que finaliza con el reconocimiento como nacional. Este convenio permite que los refugiados inmigrantes puedan agilizar los trámites de obtención de naturalizaciones ya que cuentan con el apoyo y seguimiento de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica a través de un trabajo comunal universitario. Lo que persigue el convenio es agilizar los trámites a nivel interno de nosotros evitando la presentación de documentación incompleta y por otro lado que el gestionante o el beneficiario del trámite tenga certeza de que el trámite que está presentando es el que realmente cumple con los requisitos que exige la ley para poder llegar a naturalizarse. Esta iniciativa inició en el año 2001 y cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica la Dirección General de Extranjería el Tribunal Administrativo Migratorio y el Tribunal Supremo de Elecciones.